Suscribir Dejar comentario Y dar like Suscribir Te manchaste Te manchaste mucho A ver Hola a todos ¿Cómo están? Bienvenidos una vez a mi canal Soy el coreano de Corea Y la coreana de Corea Muy natural Pues primero que nada feliz año nuevo Porque cuando voy a subir este video Ya va a ser el año 2020 Felicidades Feliz año nuevo Espero que tengan Un año chingón chingón Como el año 2019 Y mucha salud, mucha alegría A todas sus familias, felicidad Mucho dinero, mucho todo Pues venimos aquí a comer Nuestra última comida Aquí en México En año 2019 No se preocupen, no nos vamos a ir Aquí nos quedamos Pues ya saben muchos que ya nos vamos a casar También saben que pues nos vamos de Monterrey Muy pronto Entonces pues hay que aprovechar más las comidas regias Exactamente Pero pues estoy congelándome hoy Hace mucho frío Hace demasiado frío y se limpo O sea nada más trae una sudadera Un suéter y ya Y yo traigo así todo hasta abrigo y todo Trae como tres capas Así es Demasiado frío pero no hay pedo No hay pedo porque vamos a comer unas ricas comidas mexicanas hoy también De hecho aquí estamos en la calle literalmente Porque hay muchos lugares que están cerrados Como es último día de este año Es el 31 de diciembre Pero aquí pues vemos hay mucha gente Pues comiendo es hora de comida Entonces vamos a pasar que es lo que venden aquí Y vamos a comer nuestra última comida mexicana en este año 2019 Y aquí empezamos IMS Bueno entonces amiga mucho gusto ¿Como estas? ¿Eres la dueña o el cliente? Cliente ¿Eres el cliente? Entonces no ¿Qué es lo que venden saben? Quesadillas, tacos ¿Tacos también? Sí ¿Qué más? Gorditas ¿Gorditas? Pero a mi me gustan las flaquitas Venden gorditas ¿Y qué tal? Si saben bien o no Si están muy ricas ¿Qué es lo que comes aquí? Quesadillas ¿Y tiene muchos guisos? Sí ¿Te doy miedo o qué? No No, no, tampoco ¿Hablo a la Policía Federal o no? No, no Él nos dice La amiga que sabe bien las quesadillas de aquí ¿Con qué guiso me recomiendan? La de cebrada ¿Y qué más? ¿Si son grandes o chiquitos? Grandes ¿Grandes? Porque normalmente entre más grande mejor, ¿no? Sí ¿Qué te gusta más? ¿Grandes? No No, sin alcohol Las quesadillas me refiero Las quesadillas Ok Creo que hace mucho que no he comido quesadillas Porque cuando estaba en Puebla He comido muchas quesadillas Porque hay muchos puestos en las calles Pero como aquí en Monterrey No veo muchos puestos donde venden quesadillas Aquí como en la calle, ¿verdad? Sí No ¿Son más pifis o no? No ¿Es regia? Sí Ok, pero no Porque muchos también dicen que los regios son codos ¿Es cierto o no? Algunos No Porque muchos me chingan de que los regios son codos Y les digo que yo soy de Monterrey Y dicen que pues son codos ¿Si son codos? Sí, algunos ¿Y usted sí o no? No, yo no ¿Usted no es codos? Ok, entonces ¿me va a invitar o yo no? Sí ¡Ah! Ya dijo que sí, ¿eh? A ver, dueña, este, doce quesadillas con todo ¡Ah! ¡Ah! ¡No, uno! ¡Ah! Es cierto, no se preocupe Saben que también quiero probar las gorditas Porque yo creo que nada más una vez en mi vida he probado las gorditas Y no me acuerdo bien como son las gorditas Pero pues vamos a probar los dos Como es la última comida del año Vamos a pedir los dos Entonces pues ya no voy a hablar más porque tengo un chingo de hambre Y pues vamos a pedir aquí con la señorita muy bonita allá Hola, hola, hola Hola, hola, hola Vamos a conocerla, ok Perfecto, entonces aquí ¡Ah! que caliente De hecho hace mucho frío, hola, mucho gusto ¿Cómo te llamas? Vero Vero, Vero, está muy bonita Verónica ¿Tienes novio o no? No Ah, tristemente ¿Quieres, este, decir algo a los suscriptores? Hay muchos guapos Pues no los he visto pero si hay guapos me imagino ¿Es regia? No ¿No? ¿De dónde eres? Soy de Guadalajara Guadalajara, Jalisco ¿Torta ahogada? Torta ahogada Me encantó Guadalajara porque hace como dos semanas fui a Guadalajara Torta ahogada, birria, todo eso estaba muy muy rica ¿Qué te hizo venir hasta Monterrey? Las gorditas Las gorditas por el trabajo Wow, estas son qué? Gorditas Estas son gorditas Wow, que son chiquitos o sea no son tan grandes ¿Verdad? Si Y estas son quesadillas ¿Verdad? Quesadillas Mmm De cebrada De cebrada Chicharrón Son todos los guisos que me gustan, son mis favoritos Son ocho guisos y pues dependiendo de mi gusto puedo pedir Si Ok, ya no puedo Es que la verdad tengo un chingo de hambre porque no he comido todo el día Y aunque traigo yo outfit de ir a un restaurante así chingón lujoso Pero aquí estoy, aquí es más chingón eh Aquí sabe mejor las comidas mexicanas en la calle, en los puestos Aquí veo unas amigas muy bonitas también, están sonreiendo de mi porque estoy guapo ¿Cierto? ¿Seguras? Si Ok, está guapo, estoy chistoso ¿Pero qué tal amigas? ¿Saben bien las comidas aquí? Si Si, está muy rico ¿Qué pidieron? Yo pedí tacos Tacos Y quesadillas ¿Pesadillas? Igual ¿Tacos de qué? De bistec ranchero ¿Y sabe bien? Si ¿Todos los guisos saben bien? Ah ok ¿Qué me recomiendas a ustedes? El bistec ranchero ¿Bistec ranchero? ¿Así se dice bistec ranchero? Si ¿Qué es diferente con bistec así normal? Tiene chile y jitomato ¿Chile? ¿Tiene chile? Ah, eso voy a pedir ranchero porque lleva chile Ok ¿No pica? Si, porque si pica voy a hablar al IMSS para que vengan a llevarme al doctor ok Aunque dicen que se tardan 6 No, 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 no Se le miren nada más De hecho huele hasta la madre Literal ¿A la madre o jamán? No, 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 no No, 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 no Es buena Es buena onda, ok En buena onda ¿Qué vas a pedir? Yo voy a pedir dos pesadillas ¿Dos quesadillas? O sea, voy a pedir dos quesadillas Dos quesadillas Y dos gorditas ¿De dos? ¿De qué? ¿De qué guiso? Este, uno va a ser de cebrada ¿De cebrada? Otro va a ser de jamón ¿Jamón? Jamón con huevo, ¿no? Ajá, con huevo Es quesadillas Ajá Y las gorditas van a ser de... No sé, de dos más ¿De dos más? Ok, tú pídele más ¿Dónde va la tía? Tía, me vas a invitar ¿Dónde va? ¿Dónde va? La voy a amarrar ¿Ya se va? ¿Ya comió? Ya, ya me voy Ah, ok, entonces mucho gusto ¡Feliz año nuevo tía! Igualmente Todos los mexicanos ¡Chingones! ¡Chingones! ¡Viva México! ¡Carbones! ¡Cabrones! ¡Adiós! ¡Adiós! Ya despedí con mi tía mexicana aquí De hecho, Selima apenas se levantó ¡Sí! Llevó 30 minutos de tiempo Una disculpa, pero estás muy huevona estos días ¿Qué está pasando? Es que... Por el último año Es que ya estamos finalizando el año Es que ya estamos finalizando el año Nuevas energías Pero no seas huevona Es que me parezco a ti lo aprendí de mí ¡Ah! Creo que me puedo echar como unos 5 o 6 Literal No, literal Traigo mucho hambre ¿Dónde está Verónica? Mi amiga Verónica Si quieres pide primero Ya pide ¿Ya? Ya pide ¿Cuándo? Ay, cuando estaba trabajando con la tía ¿Ya pediste? ¿Eso qué? Un taco de harina ¡Ah! ¡Taco de harina también viene! No, ok Ahorita me chingo otro Ahorita me echo otro taco de harina también Me está viendo raro Una vez más No soy raro Soy... ¿Qué? Loco No, no era eso Soy... No soy loco Soy raro Yo creo que en el año 2020 Yo voy a ser Más alburero ¿Sale? Más alburero Para que se divierta más mis queridos amigos y amigas Bueno, esto ya salió ¿Verdad? ¿Ya puedo comer? Al rato me cobras Ella va a pagar ¡No! No traigo cartera Y como los buenos mexicanos Con una coca Nos echamos unas gorditas, ok ¿Qué va? Wow, pero huele como... Gordita Ah, muchas gracias Ah, si hay like Gracias amigo Amigo, ven, ven ¿Quieres saludar a la cámara? ¿Cómo te llamas? Ángel Jesús ¿Cuántos años tienes? Eh... 6 6 años Ok, vamos a decir Viva México Una, dos, tres ¡Viva México! ¡Eso! Está muy caliente Entre más caliente mejor Ah, perdón Hay menores Hay menores No puedo abrir Hay menores, ok Pero... Wow, está muy rico Está muy rico Wow ¿Eres tú o el guiso? ¿Por qué es rico? ¿Por qué es rico? Es tu... ¿El guiso? Ah, es mi humilde ¡Guau! Está caliente Pero está riquísimo A veces Wow, está riquísimo literal ¿Qué tal sabe? Mmm... Mmm... Ya sé por qué son muy famosos aquí Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Más recién hecho Recién hechos, calientitos Con este crema frío Mmm... Riquísimo Y además... Pues apenas te levantaste Por eso... Le salió coreano ese link ¡Ay, guau! Literal, pero... ¿Estas tortillas son diferentes Que las tortillas de quesadilla? La masa es normal Ah, la masa es normal Pero es diferente a cómo lo hacen, ¿no? Por eso, aunque la masa es igual Tiene un sabor diferente O sea, rico los dos Y esa es la mejor gordita Que he probado en los últimos 15 minutos Literal No... Pero... ¿Por qué no te ríes? No soy chistoso, ¿qué? ¡Ah, qué rico! Miren nada más Ahora... Salió el segundo cantidacto del día de hoy Unas ricas quesadillas de... De cebrada Con... Bistec... Ranchero ¿Verdad? Hasta parece como bandera mexicana Roja y verde, ¿no? Por los... Por el chile En serio... En este tipo de clima... Que hace tanto frío Miren mi boca nada más Está saliendo... ¿Cómo se llama? Vapor Estamos como en 10 grados Primero parte de descebrada No sé por qué apenas conocí este puesto La verdad... Siempre he pasado esta calle Pero... Ahora la parte de... Viste... Viste ranchero Aquí va... Háblale a Policía Federal porque sabe muy bien Una quesadilla... Una quesadilla... Una quesadilla... Está riquísimo... Si o no... Doble felicidad... De hecho... Esta es la razón porque nos quedamos en México... Literalmente... La comida mexicana son las mejores... Es mío... Es mío... Dámelo... Ya comiste mucho... Está riquísimo... Te manchaste... Te manchaste mucho... A ver... A ver... ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Edítalo! ¡Edítalo! ¡Tercer plato! ¡Jajaja! Tercer plato del día... ¿Esto qué es? ¿Es tuyo? Ajá... ¡Oh! Jamón con huevo... Es jamón con huevo... Es casadilla con jamón con huevo... ¡Mmm! Ahora estoy desayunando... Bueno... Es... Es tarde ya... ¡Jajaja! 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 Es el desayuno más rico que he comido! ¡Si! ¿Verdad! ¡Es el más rico! Que los últimos 10 minutos... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pedí tres tacos... Tres tacos con tortilla de harina... Porque aquí los requios... En Monterrey... Come mucha tortilla de harina... No... Ves de maíz... Entonces... A mí también personalmente... Me gusta más tortilla de harina... Hay maíz, ok Lo estoy viendo que Este puesto es bien famoso, hay mucha gente Así formado, esperando Para comprar gorditas quesadillas Eso significa que Sabe muy bien aquí, por eso la gente Vienen, vienen, vienen así Creo que vamos a abrir un puesto Aquí al lado No, al lado no, nos van a chingar Aquí la señorita me está grabando con su celular Hola, hola, saludos Me estabas grabando, verdad Nada más te voy a cobrar 1500 pesos Puede ser banca transferencia, ok Ahorita le doy cuenta Saben que una cosa muy chingón Es este, estas cocas En México saben mejores que Estados Unidos Literal Tengo amigos en Estados Unidos Que viven por San Diego Pero van a la frontera, a Tijuana A comprar las cocas mexicanas Dice que saben mucho mejor Aquí están los tres últimos tacos Porque si no, comiendo las gorditas Voy a ser gordito Me voy a tranquilizarme un poco De hecho, antes de venir aquí a Monterrey Yo no sabía nada de que es picadillo Pero aquí los regios Me di cuenta que comen mucho picadillo Señorita, ¿es cierto Que los regios comen picadillo? Sí, bastante Mucho, bastante picadillo ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es pica? No, no, no ¿Por qué te ríes? Hay menores Sin albur Porque es picadillo Así le llaman a carne Picadillo o carne molida Carne molida se escucha más así Más educativo Más educativo Yo pensé que los regios les encanta picar Por eso No, la carne, la carne Es que todos malentienden Yo soy Yo soy muy inocente ¿Sale? Ok, vamos a comer Picadillo No se preocupen A mí me gusta también picar La carne Quiero bailar cumbia Con este sabor ¿Quién no quiere picar? Ponen mucho amor Pero aunque yo pongo mucho amor en mi comida A mí no me sale este sabor Qué raro Qué ironía ¡Hola! ¡Así, hola! ¡Feliz año! ¡Feliz año igual! Ven, ¿quiere taco? No, no, no Gracias ¡Gracias! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Viva México, Carbone! Así es Entonces el amor es lo más importante Espero que todos ustedes tengan un excelente nuevo año Con mucho amor Como estos amores Porque veo que Verónica está poniendo mucho amor También la señora Mucho amor Háblale a Televisa Háblale a Televisa Para que vengan a entrevistar ¿Ok? Para que sea más famoso este lugar Estos puestos Tienen que ser más famosos Porque comparten el amor Y el sabor mexicano Hola doña Hola Doña Usted es la dueña aquí La cocinera La cocinera La cocinera La voy a llevar para abrir un nuevo puesto Bueno entonces el día de hoy Aquí en la calle Una vez más Comimos un Mucho ¿Ok? Comimos muchísimo Pero rico Riquísimo Literal Yo soy una persona muy honesta Entonces Literal Fueron las gorditas Más mal ricas Que he probado En toda mi vida en México Literal Nada de 15 minutos Nada de ese desmadre Pero yo también En México En México Literal Así estaba tan rico Es que están caseras Calientitas Recién hechas Así es Como dijo la doña Lo más importante Es el amor Lo que ponen aquí en las comidas No es nada más para ganar dinero Sino o sea Comparten el amor Nos encantó las quesadillas gorditas Y los guisos Uy ni hablar Los picadillos ¿Te gustan los picadillos? Sí ¿Sí? ¿Quieres que te...? No, gracias No Ah no, no Invite picadillos Sí Ah ok, ok Sí, muchas gracias Ahorita vamos a Ahorita la invitan Una vez más Muchísimas gracias a Vero Sí Pero un saludo Gracias Muy rico Mucho amor Y también la doña Que no quiere salir Le da pena Esto fue nuestra última comida Del 2019 Del año 2019 Una vez más Hoy es el 31 de diciembre Y la verdad Quiero agradecerles Por este año Tan bendecido Muchas cosas me ha pasado En YouTube En mi vida Pues con Selim también Entonces En serio Todo es gracias a Dios Y gracias a ustedes Literal Y espero que Todas las familias Mis suscriptores Que estén felices Alegres Saludables Saludables Que mucho éxito En el año que viene También Nuestro amor A México Hacia México Va a continuar En el año que viene También Va a desarrollarse Más grande Así es Cada vez mejor Sí pues Vamos a seguir adelante En el año 2020 También Con unos chingones contenidos Sí Muy muy buenos Con más albures Picadillos Ok Bueno Selim ¿Quieres decir algo También? Pues Primero que nada Feliz año nuevo A todos Espero que este año 2019 Haya terminado Con mucha paz Mucho éxito Mucha salud Mucho dinero Mucho amor Mucho todo Y espero que siga así Feliz año nuevo No Feliz año nuevo Adiós Adiós